3, 2, 1, va y bien, que el propio amigo del público han decidido reponer la obra en astronautas. Cuéntanos un poco cómo surge la iniciativa, ¿no? Bueno, estuvimos en temporada de octubre y diciembre del año pasado y bueno, decidimos reponerla porque mucha gente se quedó sin verla y terminó muy bien el público, con mucha expectativa, la gente ha salido muy contenta, muy emocionada en las funciones, así que creemos que valdría la pena y tomamos la decisión para reponerla por cuatro semanas más y creo que tomamos la decisión correcta. A quienes no han tenido la oportunidad de verlo todavía, la obra los transporta a un mundo distinto, cuéntanos un poco lo que pueden encontrar al público cuando vaya a ver astronautas. Sí, es una historia alucinante, es una historia disparatada, absurda, que juega con la realidad, con un episodio oculto de la historia del Perú que supuestamente ocurrió en la época del gobierno de Velasco, donde tres astronautas, tres sujetos, son convocados por el presidente, por el gobierno para llevar a cabo una construcción secreta de llevar a estos tres hombres a la luna y traerlos de vuelta a la Tierra. Bien, ahora cuéntame, ¿en qué teatro se está reponiendo y de qué fecha va la nueva temporada? Estamos en el Mali, en el Museo de Arte de Lima, o del parque de la exposición, como lo hacen algunos. Estamos de viernes a lunes a las ocho de la noche, los viernes y sábados es a las ocho, viernes, sábados y lunes a las ocho, y los domingos a las siete de la noche, en el Mali, en el Museo de Arte de Lima. Los viernes y los lunes son populares, las entradas están muy accesibles, baratísimas en realidad, 15 soles los viernes y lunes, populares, más barato que el cine. Creo que hay que ver, creo que no hay que perdérsela, creo que es un trabajo de mucha calidad, que hemos hecho con mucho esfuerzo y creo que merece mucho la pena verlo, creo que es imperdible realmente, es una obra peruana, para empezar, escrita por cinco dramaturgos peruanos, actuada por Eduardo Camino, Manuel Gol y yo, Pedro Sivile. Entre los tres contamos la historia, los tres solos armamos toda la historia en el escenario, y la historia está contada a modo de documental, como si fuera un documental en la actualidad, que de alguna manera reconstruye los sucesos, los hechos del pasado, todo lo que sucedió en el pasado, a través de los testimonios de las personas allegadas a estos sujetos en el año 68, que desaparecieron en un momento ahorro de la parte de la Tierra, no se supo nunca nada de ellos, quizá porque la misión no llegó a... No resultó tan bien, no. Bueno, invito a toda la gente a que vayan a ver Astronautas, una comedia negra que está muy divertida, que está buenísima, en el Museo de Arte de Lima, en el Mali, con Eduardo Camino, Manuel Gol, y un servidor y un servidor civil, de viernes a lunes, a las 8 de la noche, los domingos a las 7, viernes y lunes populares. No se la pueden perder, se van a divertir muchísimo, les aseguro que la van a pasar muy bien. Los esperamos.